Solo son pretextos tus pobres argumentos Más alguna necedad, nada más que hablar Quieres un momento para tomar aliento Para recapacitar, ahora ya da igual Cómo puedes llamarme monstruo delante de la gente Si eras tú quien no quería acabar Cómo quieres comprender lo que no puedes respetar Cómo quieres que sea libre si no me dejas volar Cómo puedes decir de mí que es mentira y que es verdad Tú me dices que me quieres pero tú me quieres mal No, 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 no vuelvas a llamarme monstruo No, nunca más No, 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 no Todo lo que has hecho, todo lo que has dicho Ahora resulta tan vulgar No me vuelvas a hablar Meter a mis padres de por medio es algo No, 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 no No me dejas volar ¿Cómo puedes discernir que es mentira y que es verdad? Tú me dices que me quieres pero tú me quieres mal No, 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 no No vuelvas a llamarme el monstruo No, nunca más No, no, no ¿Cómo quieres comprender lo que no puedes respetar? ¿Cómo quieres que sea libre si no me dejas volar? ¿Cómo puedes discernir que es mentira y que es verdad? Tú me dices que me quieres, que me quieres, que me quieres Pero tú me quieres mal ¿Cómo quieres comprender lo que no puedes respetar? ¿Cómo quieres que sea libre si no me dejas volar? ¿Cómo puedes discernir que es mentira y que es verdad? Tú me dices que me quieres pero tú me quieres mal No, 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 no No vuelvas a llamarme el monstruo No, nunca más No, 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 no Gracias.